Luis Álvarez es alma y nervio del torneo descentralizado de microfútbol en la ciudad. Habló para Enlace Noticias el avance de este campeonato. Va muy bien, gracias a Dios. Como bien sabido, iniciamos con 30 equipos, de los cuales todos siguen en contienda por ahora. Estamos próximos a iniciar ya la octava fecha, lo que quiere decir que esta fase de grupo ya entró en la recta final. El nivel es muy bueno, siempre hemos destacado que la gente se prepara muy bien para este torneo, como quiera que hay una muy buena premiación, el nivel es excelente. Este torneo se juega de lunes a jueves en la Polideportiva del Parque Infantil y del Barrio Gaitán, con destacado nivel técnico según el organizador de esta competencia deportiva. El campeonato descentralizado lo jugamos de lunes a jueves, los días viernes, sábado, los equipos y jugadores tienen otros espacios, con otros deportes, otros compromisos. Nosotros en este momento estamos dirigiendo varios torneos, se destaca mucho el de la vereda Tierra Adentro, Corregimiento del Centro, que es muy buen nivel, Pedro, ya participan varios equipos de aquí de Barranca Bermeja, es muy buen nivel, allá se juega los viernes, sábados y domingos, igualmente hoy se inicia un nuevo torneo en la Polideportiva Blanca Urán de Padilla, y el próximo lunes, con el favor de Dios, estamos iniciando en el barrio de Boston, aparte de cuatro torneos más que en este momento están caminando en la ciudad. Álvarez espera que la afición de Barranca Bermeja pueda asistir y disfrutar del buen microfútbol que se juega en el puerto.